Mi juego se llama La Bahía, es un juego de relajo, fácil, fácil, y normalmente por grupo, 6 grupos de 5 personas, cada grupo se va a colocar en el juego, el grupo 1-1, el grupo 2-2, este juego consiste, bueno, ahí es un cuadrito de variante, pero por ejemplo, la primera variante consiste en que, cuando yo diga ya, uno del grupo sale, sale, da la vuelta al cuadrado, para que todos los grandes, da la vuelta y cuando llegue a su sitio, a su número, por ejemplo, sale el 1, como mire aquí, para que salga el segundo, que ese grupo 1, tienen que pasar por la parte de todos, ¿verdad? Bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, cuatro Cuatro, 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 yo soy el cuatro, no tengo cuatro ¡Ah! ¡Ah! ¡Se había echado! ¡Uf! ¡Qué bueno, hermano! ¡Os paso ayuda, hermano! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Ohhhh! ¡Vosotros que estáis siempre juntas como van a estar aquí. Imposible, imposible. Luis, coge el banco. ¿Dónde? Espérate, eso aquí. No lo hemos pedido, ¿no? ¿Entendió? y ahí pasa por el lado y ahí pasa por el lado y ahí pasa por el lado y ahí en fin vale Rubén y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Rubén, Álvaro, cuando salgáis... Alberto, en vez de poneros aquí, poneros para acá para que pueda coger a todo esto, ¿vale? ¡Vamos! 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 Para que yo pueda salir a correr a dar la vuelta al cuadrado, la tienen que tocar todos mis compañeros, ¿vale? ¡Vamos! 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 Y ya puedo salir. ¡Vamos! ¡O todos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 porque vamos a dar el sentado y aplauso vale una competición la primera área tenemos que pasar por debajo tenemos que empezar por debajo mirando por debajo y ¡Listo! ¡Ya! ¡Listo! ¡Risto! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Felicidades! ¡Listo! ¡Adiós! ¡Listo! ¡Nos vemos! ¡En 화가! ¡Bravo! ¡Bravo, mi abuelo! ¡Buenasdert, ¿verdad? Todo lo que hago, lo que hago, tengo que ver! ¡ degli no! Sí, está bien... El equipo de Lumi... ... aquear primero y encima de la sentado para darまだ. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias!